¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy All Byte y en este episodio vamos a aprender a utilizar la sección de la izquierda, la sección de Sub, de Noise y vamos a ver también lo que quedó pendiente de estos dos botones y la parte del Warp que involucra a estas dos. Vamos a ver, como dijimos al principio, Serum tiene dos osciladores, el oscilador A y el oscilador B, que como sabemos esto nos sirve para generar sonido y tenemos muchas opciones, pero aparte de eso también tenemos estos dos osciladores pero son mucho más limitados y el primero de ellos es el Sub. Vamos a escucharlo y aquí podemos ver que tenemos unas cuantas formas de onda para elegir, pero son formas de onda sencillas, aquí no hay Weftable, es un oscilador normal porque no podemos intercambiar entre estas formas de onda en tiempo real. Aparte de eso tenemos por aquí otros controles, tenemos aquí el control de octava, no tenemos todos los controles de frecuencia como el de semitonos o el fine o el coarse pitch, únicamente podemos subir y bajar, cuatro semitonos y hacia arriba y hacia abajo. Podemos cambiar aquí el nivel de volumen que tiene este oscilador, su panorama. Ahora lo que está interesante aquí es esta sección que dice Direct Out, el Direct Out lo que me va a permitir es que este oscilador se vaya directo a la salida y que no pase por el resto de las unidades de procesamiento, es decir, que no pase por el filtro y que no pase tampoco por esta pestaña donde están todos los efectos, que es lo que vamos a ver después. De esa manera, si por ejemplo vamos a pensar que este es tu Sub, lo que estamos pensando con esto es que se encargue de cubrir las frecuencias más graves. Vamos a pensar que tengo aquí el oscilador número A, el oscilador A, voy a apagar el Sub y lo voy a poner un octavo más arriba. Ahora vamos a escuchar únicamente el Sub y lo voy a poner, ahí está, un octavo más abajo y vamos a escuchar los dos. Voy a bajarle un poco el volumen y ahora voy a encender el filtro, ahí está, hasta ahora nada fuera de lo común, pero qué tal si estoy cambiando a un filtro, un filtro paso alto, por ejemplo. Ahí estoy escuchando las frecuencias graves y no está siendo afectado por este filtro, no está siendo afectado al Sub. Ahora, si yo enciendo este botón que dice S, ahora sí, este oscilador está entrando al filtro. Lo voy a apagar, escuchamos el Sub directamente. Ahora, entre todo esto es para brincarse al filtro, esto es lo que sea este botón, el botón S, pero si tuviéramos también otros efectos, no nos vamos a meter aquí mucho, solo vamos a pensar en, no sé, por ejemplo, otro filtro, para que sigamos ahí dentro de lo mismo. Estoy encendiendo el filtro y voy a seleccionar otra vez un filtro paso alto y podemos ver que está siendo afectado, pero si yo le pongo aquí Direct Out, el Sub está brincándose a toda la cadena de efectos y lo podemos escuchar directamente, ya no está siendo afectado por ese filtro. Esto es lo que hace el Direct Out. Y vamos a ver la opción que teníamos pendiente aquí abajo, que eran estos dos. Y tenemos este que dice FM del Sub oscilador. Como ya se podrán imaginar, cuando teníamos el FM desde B, estábamos obteniendo una modulación de frecuencia que era controlada por el oscilador B. En este caso, cuando cambiamos a FM Sub, la modulación de la frecuencia nos la está otorgando el oscilador Sub. Ok, ahí está. Suena normal, no pasa nada. De hecho, vamos a cambiar aquí a la forma básica, porque si no se va a escuchar muy ruidoso. Ahí está. Y lo comienzo a mover. Ahí está. Estamos obteniendo modulación de frecuencia del sub oscilador. Ok, eso es lo que hacía la función que quedó pendiente de FM Sub oscilador. Vamos a pasar a la siguiente sección y esta vez es el ruido. Este es otro oscilador y en lugar de crearme osciladores normales o de crearme una onda normal o Web Table, tenemos diferentes fuentes de ruido. Y podemos darle clic aquí para encenderlo. Luego está aquí el menú y podemos ver muchos, pero en verdad muchos tipos de ruidos que ya vienen incluidos con Serum. Ok, y bueno, de forma predeterminada está seleccionado este. Vamos a escucharlo. Ahí está. Podemos cambiarlo con las flechas. Y aunque se parecen muchos, hay algunos que empiezan a ser muy interesantes. O que incluso son grabaciones directamente. No, estos por ejemplo es de una percusión. Y lo podemos utilizar como capas junto con los osciladores. Ahora voy a regresarme a una forma de onda. Vamos a regresar aquí al analógico. Y voy a seleccionar el ruido blanco, por ejemplo, que es uno de los más comunes. Ahí está, el ruido blanco. Muy bien, ahora voy a encender el oscilador A. Estamos escuchando la onda senoidal junto con el ruido blanco. Y vamos a ver aquí la opción que faltaba. Y era FM desde el oscilador. Aquí otra vez, mucho cuidado. Porque todo ese ruido es lo que va a modular la frecuencia del oscilador A. Ok, se consigue ahí algo bastante caótico porque la fuente de ruido es muy caótica. Si estuviéramos hablando de algo un poquito más orgánico, pues bueno, podemos obtener diferentes resultados. Ahora voy a apagarlo y tenemos aquí lo mismo. Podemos encender el botón que dice acá N, es el de Noise. Y de esa manera ya estamos aplicando el filtro al oscilador de ruido. O también podemos poner el Direct Out para que vaya directo a la salida y no pase por el filtro. Ahí pueden ver, no pasa nada. Si dejo el Direct Out apagado, ahora sí lo afecta. Ok, eso es lo que hace esas dos funciones que nos quedaron pendientes de la sección de filtros y la sección de oscilador. Tenemos un par de opciones adicionales con el ruido a diferencia del oscilador. Voy a volver a encender aquí y podemos ver que está este pequeño botón. Esto significa que va a reproducir el ruido una única vez. Si yo lo dejo así como está, mientras yo tenga la nota sostenida, el ruido se va a estar reproduciendo continuamente. En cambio, si yo enciendo ese botón, solamente se reproduce una vez y desaparece. Ok, en este caso está ahí la longitud del sample y desapareció. Muy bien, y luego tenemos esto. Pues bueno, es una grabación que está pensada para que se repita una y otra vez. Pero hay algunos otros que pueden funcionar mejor. Por ejemplo aquí, se está repitiendo ese mismo sonido una y otra vez. En cambio, si yo tengo este encendido, solamente lo escuchamos una vez y se acabó. Vamos a seleccionar otra vez el ruido normal. Y luego tenemos estos dos controles. Como pudieron darse cuenta, son como grabaciones. Entonces yo puedo cambiar el punto en el cual va a comenzar a reproducirse esa grabación. Cuando estábamos hasta acá, me reproducía toda la grabación hasta que se acababa. Si lo pongo prácticamente al final, solamente está reproduciendo el último pedazo, la última porción de esa grabación. No puedo llegarlo ahí hasta 99. Es una cosa de nada. Y luego tenemos este que dice Random. El Random nos va a hacer que cada vez que yo esté oprimiendo la tecla, es como si este lo estuviera moviendo al azar. A veces va a ser más largo, a veces va a ser más corto. Y si yo lo tengo además movido, va a estar brincando en Random alrededor del punto de fase que yo le haya puesto. Muy bien, eso es lo que hace Random. Luego tenemos aquí este que tiene como un pequeño pianito. Y esto lo que va a hacer es que hasta este momento, sin importar la tecla que yo oprimiera, el ruido siempre se disparaba igual. En cuanto yo lo enciendo, va a cambiar el pitch dependiendo de la nota que yo oprima. Aquí ya lo pueden escuchar. Está más grave, más agudo. Está cambiando la tonalidad dependiendo de la nota que yo oprimo. Aparte de eso, de que está siguiendo las notas, podemos también cambiar el pitch de manera manual utilizando esta perilla. Luego tenemos estos otros controles que son el panorama. Estos funcionan igual a los de los aleadores. Entonces, está el volumen y el panorama. Funcionan exactamente igual. Con esto ya hemos cubierto toda la parte de aquí arriba. Y bueno, ya pueden darse cuenta que ya nada más con eso tienen una gran posibilidad de crear sonidos. Pero ahora sí, se viene lo bueno. Vamos a empezar con una de las grandes bondades y de por qué Serum es tan importante o por qué Serum es tan elegido por muchos diseñadores de sonido y productores. Y eso es su capacidad de modulación. Y vamos a empezar a ver la modulación primero con las envolventes. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Por eso, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. También no olviden que pueden pedirme que mezcle o masterice alguna de sus canciones. visitando mi página oficial, allbythemusic.com donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!